¿Crea el observador la realidad? ¿Hasta qué punto el observador interactúa con el fenómeno? Incluso permita que exista el fenómeno. Hasta hace relativamente poco, el llamado materialismo científico, sobre todo finales del siglo XIX, principios mediados del siglo XX, se imponía casi como un credo dogmático. Las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, son las que son, son fijas, inamovibles y ya está. Y ya no existía nada más, no había lugar para nada más. Por suerte, poco tiempo después, llegaba la física cuántica para ampliar esa visión. Y queremos hablar precisamente de esa visión, de ese gran misterio, que es la conciencia, el alma. Pero desde un punto de vista científico. Y lo vamos a hacer con la doctora Inma Nogués. Ella es médico de familia en un ambulatorio de la Seguridad Social desde hace más de 25 años. Es licenciada en Medicina y Cirugía, tiene un máster en Medicina Naturista y también es diplomada en homeopatía. Sí, sí, señores, homeopatía, que es ciencia. Ha sido profesora del Máster de Medicina Naturista del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y del Máster de Terapia Neural de la Universidad de San Juan de Dios. Además, ha creado una organización, es presidenta de una organización de ánimo de lucro, MerriLife, que desarrolla actividades destinadas al autoconocimiento, la autotransformación y la expansión de la conciencia. Es además autora del libro De lo físico a lo sutil, coautora de Medicina Natural basada en la evidencia. Y autora de este libro, que hoy nos trae de la editorial Diana, que merece mucho la pena, sobre todo con la que está cayendo, y con una era de incertidumbre como la que estamos. El pasajero interior hace un nuevo paradigma de la vida y de la salud. Doctora Nogués, o mejor dicho, Inma, que me ha pedido ya que la tute, que no le diga doctora ni de usted. Inma, bienvenida. Hola, gracias, gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. A nosotros también, Inma, porque estamos en un momento en el que parece que no hay cabida para pareceres distintos, para opiniones diferentes, para diferentes maneras de concebir la ciencia, la medicina, la salud y, ¿por qué no?, también la vida. Parece que solo hay una manera que es la correcta de pensar o de sanarse o de curarse, cuando hay muchas otras. Y todo viene, además, por la física cuántica. En este programa hemos hablado muchas veces de la física cuántica, de cómo la ciencia ya está empezando a vislumbrar algo que es una auténtica revolución. Y es que el observador puede llegar a crear su realidad o interactúa con el fenómeno, ¿no?, interactúa con la realidad. Y, Inma, eso es decir, ¿el observador crea su realidad? Yo diría que el observador influye en lo que observa. Y a medida que tú cambias tu percepción y tu interpretación de eso que estás viviendo, tú eso interiormente lo transformas. Somos participantes y esto es realmente muy importante. Esto nos lo está diciendo la nueva física, que, bueno, que pronto ya llevará casi un siglo con nosotros, pero es que también nos lo dice la sabiduría perenne, la sabiduría antigua. Nos decía que somos co-creadores. Lo que pasa es que somos creadores conscientes o inconscientes. Esa es una diferencia muy importante. Todo aquello que uno piensa, unido a lo que tú sientes, crea tu verdad. Todo lo que yo siento, crea... Y pienso. Y pienso. Crea mi verdad. Es la mía. Que no tiene por qué ser la verdad. Pero entonces no existe la verdad como tal. O sea, la verdad como concepto universal, incluso socrático, eso no existe. Cada cual tiene su verdad. No, la verdad con mayúsculas las abarca todas. Desde mi pequeña verdad, la verdad con mayúsculas abarca todas las pequeñas verdades. Las incluye a todas, no excluye a ninguna. Es una verdad con mayúsculas. Nosotros siempre vemos una pequeña fracción, porque nuestra capacidad es muy limitada. La verdad con mayúsculas es inabarcable. Y lo abarca todo. Claro, pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Había que juntar esas pequeñas verdades y llegar a una suerte de síntesis para llegar a la verdad? La verdad con mayúsculas, yo me he ido acercando un poquito precisamente estudiando lo que los grandes sabios mucho tiempo atrás ya nos dijeron. Pero ahora que también la física te está diciendo, si tú vas un poco más atrás de ti, es decir, vas a tus padres, a tus abuelos y vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, llegas a un momento, a un momento, a un punto en el cual todo se origina, acercarte a ese momento, a ese trasfondo en el que todo está incluido y todo se manifiesta, Eso te va a dar como una visión muy amplia De que la vida es una manifestación De la vida que se expresa de mil maneras En millones de planetas En millones de galaxias En millones de átomos Pero todo tiene un mismo origen Acercarte a eso Te va aproximando a una verdad Que la abarca todo Te estás acercando a ese trasfondo Desde el cual todo surge Y se manifiesta Eso te va acercando desde mi perspectiva A esa verdad que todo la abarca Porque todo surge de lo mismo Del mismo origen Ese trasfondo del que todo surge ¿Qué es ese trasfondo? La conciencia Eso no tiene palabras Es más que eso Es la energía de la vida Que se manifiesta Ya nos hablaba El Tao Te Ching del Tao Es innombrable No podemos hablar de esto Porque nuestra mente Humana No está todavía Capacitada Para poder abarcar esto Pero de ahí surge todo Ahora los físicos Nos hablan incluso De un trasfondo De un vacío cuántico Del cual todo surge Si empezamos a recordar De donde procedemos Desde donde surge la vida Sabremos un poco más Hacia donde vamos Como no recordamos Desde donde venimos Tampoco a veces Sabemos a bien A donde vamos Esa capacidad Que al parecer Tiene el ser humano Si no para crear Al menos sí Para influir en su realidad Se entiende muy bien En una historia Que cuenta la doctora Y Manogués En este su libro Recordamos el pasaje En el interior Era una conversación Que ella tenía Con Alfonso Compañero de conversaciones Muy interesante Por cierto Y me gustaría Inma Poder leer La historia Porque se entiende Muy bien A qué nos referimos Cuando decimos Que el observador Puede influir En la realidad O en su realidad O en su verdad Dice por ejemplo Alfonso evocaba En aquella conversación Un recuerdo de la infancia Decía Es extraordinario Todo lo que me explicas Dijo Alfonso Y puede comprender La idea De que somos nosotros Los que colapsamos La realidad Y tú le preguntaste A qué te refieres Y él decía Empezó a contarte Una experiencia Que tuvo Cuando apenas contaba Siete años Y que le cambió la vida Él decía Aquel día Como tantos otros Estaba jugando a pelota Con mi amigo Tomás En el pequeño jardín Que había junto a mi casa Era una zona tranquila En la que apenas Pasaban coches Por la calle Situada a pocos metros Pero aquel día Sucedió algo imprevisto Que rompió La tranquilidad habitual Mientras jugábamos Tomás Chutó la pelota Más fuerte De la habitual Y lanzó fuera del jardín Pasó entre dos coches Aparcados Junto a la acera Y llegó rodando La calzada Yo ansioso Por recuperarla Salí corriendo Detrás de ella Sin detenerme A pensar Ni a mirar Me precipité Entre los coches Aparcados Feliz de poder Recuperar mi balón Y me adentré En la calzada Sin ser consciente De lo que podía suceder Y es que justo En aquel preciso instante Un coche A cierta velocidad Circulaba sin sospechar Que un niño De siete años Saldría disparado En busca En busca De su pelota Y Alfonso Ya en medio De la calzada Justo en el momento En que la cogía Levantó la mirada Y vio el coche Que venía directo Hacia él Dijo Alfonso Fue un instante Que me parecía Una eternidad Sentí con absoluta claridad Que iba a morir Pero en una milésima De segundo Ocurrió algo extraordinario Que cambió completamente El rumbo De su vida Alfonso dijo Sentí claramente Que dos realidades Podían suceder simultáneamente Podía vivir Y morir A la vez Fue impresionante Supe que las dos posibilidades Podían suceder Al mismo tiempo Pero era yo El que podía decidir Cual Escogía experimentar Tuve En una milésima De segundo La oportunidad De decidir Si vivía O moría Y decidí vivir Y sentí Que esa realidad Venía determinada Por mi decisión Decidimos todo Cuanto nos pasa En la vida Aunque no lo creamos Es muy complejo Esto Es muy profundo Muy complejo A la vez A mi cuando Alfonso me contó Esta historia Fue un shock Para mi Y el me dijo Que también Había sido Una experiencia Fuera de lo que Nosotros habitualmente Tenemos Como experiencia Común Que para mi Fue algo Fuera de lo común Pero se dio en el Y el tenía apenas Siete años Cuando lo sucedió Es muy complejo Esta pregunta Yo no lo sé Yo solo sé Que él Tuve esa experiencia Que a mi Me hizo comprender Algo Que nos está intentando Quizás Aproximar La ciencia De que existen Múltiples posibilidades Y que nosotros Tal vez Como observadores El hecho de observar Colapsamos Una posibilidad Tal vez Y que quizás Es nuestro nivel De conciencia Humano Global En medio Y que como estamos En ese nivel De conciencia Esta es la realidad Que entre todos Estamos colapsando Pero que quizás La realidad Puede ser otra A mi esto me trae Como mucha esperanza De decir Podemos Transformar La vida Transformándonos Y transformando Nuestra conciencia Comprendo que realmente Esa experiencia No es lo común Pero Se dio Probablemente En un futuro La podamos Comprender mejor A mi realmente Me impactó Enormemente Y no sé Hasta que punto Esto es Bueno Tan común No lo es Pero quizás Somos Más responsables De lo que nos pensamos En muchas cosas De las que Suceden A nuestro Alrededor Claro Si Si el ser humano Observador Es capaz De influir En su realidad Obviamente Puede influir En su salud Puede Llegar incluso A provocarse O sanarse Una enfermedad No sé Pregunto Yo creo que ese potencial Lo tenemos Pero es como Si a un niño pequeño De cinco añitos Le dices Manda un cohete A la luna Él te dirá No entiendo No entiendo Cómo voy yo Tengo cinco añitos Cómo voy a mandar Un cohete A la luna Sin embargo Cuando este niño Vaya aprendiendo Vaya creciendo Vaya estudiando Vaya a la universidad Vaya a la NASA Él Podrá mandar El cohete A la luna Es decir Que tenemos Un enorme potencial Como seres humanos Que yo pienso Que casi casi No hemos ni estrenado Por eso un poco El motivo también De poder compartir Este libro Para que empecemos A conocer un poquito más Nuestra constitución Algo más De nosotros mismos Porque si no Nos conocemos No conocemos El potencial Que tenemos Como seres humanos Pues poco podremos Realmente sacarle De partido Creo que Es enorme El potencial que tenemos Pero Somos todavía Como ese niño De cinco años En el cual No tenemos Todavía nuestras capacidades Como seres humanos Completamente desplegadas Y creo que es Muy importante Que nos vayamos Autoconociendo Porque en esa transformación En ese progreso Probablemente Podremos poner También Poner en marcha Muchas más capacidades De las que nos imaginamos Siempre nos han dicho Que incluso En nuestro cerebro Usamos Una pequeñísima parte ¿No? Por tanto El potencial De ser humano Es mucho más Del que nos imaginamos Lo que pasa Que vivimos Muy limitados Con nuestras creencias Y con que todavía No hemos Sacado todo el potencial Por tanto En un futuro Que ya es Realidad Para algunos Pues sí que Tienen un potencial De poder poner Igual que se pone en marcha Un proceso de enfermedad Poner en marcha Un proceso de curación ¿Por qué no? Lo que pasa Que todavía Yo creo que estamos Empezando A realmente Conocer un poco más Al ser humano Y cómo estamos Constituidos Y yo creo que Somos seres De enorme potencial De crecimiento Y de progreso ¿Ese potencial Del ser humano Hasta dónde llega? ¿Qué potencial tenemos? Mira Yo no lo sé Pero Yo sé Que hay grandes Grandes seres Que son la avanzada Que ellos nos han Indicado un poco más El camino Y han realizado Cosas extraordinarias Y entonces Ellos van por delante Y nos muestran El camino Tienes un Platón Un Pitágoras Grandes seres Grandes maestros Que nos han Avanzado Y ellos han sido Ejemplos Y son ejemplos ¿No? Entonces Bueno Quizás ¿Cómo vamos a hacer Integrales Si no sabemos Que existen Los números? Hay que empezar Por lo principal Lo básico Y eso es conocer Nuestro instrumento Un poquito más ¿Para qué? Para sacar Un poco más De partido Yo creo Que estamos Demasiado atrapados En demasiado dolor En demasiado sufrimiento Y no comprendemos Todavía la grandeza Que tenemos Como seres humanos Y la responsabilidad Que tenemos también Con respecto A nosotros mismos Y con respecto Al planeta Y con respecto A la sociedad En general Inma ¿Qué te refieres? Cuando hablas De el pasajero interior ¿Qué es ese pasajero interior? ¿Quién es? Para mí Es la conciencia Tu ser Fíjate que nos decimos Seres humanos Y a muchos pacientes Les digo Mira Tú eres un ser humano No un hacer humano No te pierdes En el hacer Estás Pero desde el ser Desde la conciencia Que está Viviendo Y experimentando A través del vehículo ¿Quién está Viendo a través De tus ojos? ¿Quién está Viviendo En este cuerpo? En este vehículo Yo he tenido La experiencia Por mi trabajo De ver personas Pues que acaban De fallecer ¿No? En el cual La vida Se ha retirado Y tú cuando Observas A una persona Cuando acaba De fallecer Ves todo Ves todo su vehículo Ves su materia Ves su cuerpo físico Pero tú no tienes La percepción De que esa persona Que es ese ser Esté ahí Hay algo que se ha retirado Por tanto Esa conciencia Y esa vida Que se expresa A través del vehículo Ese es tu Tu verdadero ser Tu conciencia Y cómo llegar A conectar Con esa Conciencia A saber Que somos más Que este cuerpo Que percibimos Mediante los cinco sentidos Esto que podemos tocar ¿Cómo sabemos Que somos algo más? Porque Obviamente Aquí hay testimonios Podemos compartir Incluso experiencias Por ejemplo Cercanas a la muerte Experiencias De elevación Iluminación De trascendencia De fusión Con el todo Esto nos ha pasado A veces Que de repente Estamos haciendo algo Que nos encanta Y desaparece La noción Que tenemos Del tiempo Donde estamos Porque nos sentimos Uno con el todo Es una experiencia Realmente Mística O espiritual ¿Cómo conectar Con esa Con esa parte? A través De tu Interiorización A través De tu respiración A través De observar Tu pulsación En el corazón Es entrar Un poco más Profundamente En tu ser Generar un poquito Más de silencio En tu mente Generar un poquito Más de silencio En tanto ruido Emocional Y empezar a sentir Y a conectar Con tu esencia Que se expresa También a través De tu corazón Y tu respiración Observar La respiración Observar La pulsación Te va conectando Con tu ser Más profundo Y ahí Una herramienta Muy importante Puede llegar A ser La meditación La meditación Es una herramienta Que construye Un puente Que te ayuda A conectar Más profundamente Con tu ser Y eso es una Experiencia Es una experiencia Por tanto Es difícil a veces De poder expresar Con palabras Cuando tienes Esa experiencia Yo te puedo explicar Mucho Cómo es una manzana Puedo teorizar Y puedo hacer Libros y libros Sobre una manzana Pero solo sabrás Lo que es una manzana Cuando realmente Comas Y La manzana Por tanto Eso es una experiencia Existimos Por lo que experimentamos No por lo que dicen Que existe Es decir Nuestras creencias Se fundan En nuestra propia experiencia Todo es recuerdo Por lo tanto Es normal Que haya personas Que tengan vidas Tan distintas O que experimenten Realidades Tan diferentes Porque vienen De un proceso De adaptación De aprendizaje Absolutamente Distinto El problema está Es cuando alguien Quiere cambiar O quiere cambiar Su vida Quiere cambiar Ese enfoque Quiere hacer un cambio Y a veces Si recurre a lógica O a razón Pues no es suficiente Tiene que recurrir A algo más Aquí por ejemplo Hace unos años Todos lo conocéis El libro del secreto La ley de la atracción El documental Y tú que estás Entre otros Que abordaban precisamente Esa capacidad Que al parecer Tendría el observador Para cambiar Su realidad Claro Yo no sé Ima ¿Qué opinas tú Sobre estas leyes De las que se está hablando Tanto últimamente Como la ley de la atracción En el que uno Según lo que piensa O lo que siente Atrae una realidad Diferente Todos somos vibración Y atraemos Realidades distintas Según lo que nosotros Sentimos O vibramos En ese momento Sí Hay unas leyes En el universo Como es la ley De vibración Que uno atrae Según emite Pero Para atraer Yo pienso Que la clave No es que yo conecte Con mis deseos Desde mi yo pequeño Sino que realmente Lo importante Para mí Es que uno Intente conectar Con el ser más profundo Con esa consciencia Más elevada Que somos realmente Y desde ahí Entonces Intentar proyectarte En la vida Eso es un cambio Porque no se trata Tanto de atraer Que yo quiero algo Que a lo mejor La vida es mejor Que no me lo dé Porque Creo que En el fondo No me conviene Lo que sí Hay unas leyes Que rigen un poco La vida Y que eso Nos lo enseñan también La sabiduría antigua Y que es importante Conocerlas Porque Como dicen los abogados El hecho de que No conozcas una ley No te exime De su cumplimiento Y entonces Hay ciertas cosas Que son básicas Que conozcamos Porque Entonces El viaje de la vida Puede Transformarse Yo Recuerdo Por ejemplo Una paciente En el ambulatorio Que era súper tímida Súper tímida Había estudiado farmacia Con mucho esfuerzo Y Emitía tal timidez Y tenía una autoestima Tan Baja Que Ella me decía Es que Me han citado Para tener una entrevista Para trabajar En una farmacia Pero no me lo van a dar Y yo pensaba No me extraña Es que tal como Tú estás emitiendo Esta baja autoestima Esta Esta timidez Este así Pues Inconscientemente Estás atrayendo Eso que tú Estás emitiendo Hasta que ella No se dio cuenta Realmente de esto Y lo pudo transformar Pues ella me decía ¿Ves? ¿Ves cómo no me dan el trabajo? Y encima Reafirmaba Su percepción Al final Está trabajando Una de las mejores Farmacias De Barcelona Después de todo Un trabajo de conciencia De darse cuenta De que es lo que estaba Ella también En cierto modo Emitiendo ¿No? A nivel Sobre todo Emocional La atracción Es por lo similar Si yo emito Cierta rabia Emito Mucha desarmonía Emito Mucho enfado Que pretendo Que me venga ¿No? O sea Hay que conocer Un poco Esas leyes Que rigen Un poco Nuestra vida Y el universo Para que Realmente Conociéndolas Las podamos También Incluso trascender Pero también Incluso manejarnos Mejor en nuestra vida Cotidiana Y eso es Muy importante Sí, pero fíjate Inma Que aquí en el programa Tuvimos hace tiempo A Félix Torán Que también Es científico Es un apasionado Además de la física cuántica Pero él decía Que no había que mezclar Las cosas Que una cosa Es la ciencia Y otra cosa Es la espiritualidad O el misticismo Y él Defendía las dos Pero dice Que no se pueden mezclar Por lo tanto Cuando hablamos De la ley de vibración Que atraemos ¿Quién dice Que no se puede mezclar? Bueno En este caso El doctor Félix Torán Bueno Hay otros científicos Además que dicen Que dicen Que las cosas No se pueden mezclar Bueno Eso es La vida Lo mezcla todo Es decir No lo puedes mezclar Porque Dices que no lo puedes mezclar Pero cuando te introduces Y estudias Lo que la sabiduría antigua Te dice Y hace miles de años Que te lo está diciendo Y resulta que la ciencia Ahora te está aproximando Y en cierto modo Encontrando puntos de encuentro ¿Quién dice Que no puede Esto reencontrarse? ¿Por qué no? Si todo viene de lo mismo Todo se origina Vuelvo a lo mismo Estamos mucho más Interconectados Todo de lo que nos pensamos Y yo pienso que Quizás Poder hacer también Una ciencia del espíritu Es decir Unificar momentos de unión Y de fusión Buscar puntos de encuentro ¿Por qué no? Y aquí es donde Podríamos hablar De cómo integrar La ciencia Con lo que antes Has denominado La sabiduría perenne ¿Qué es la sabiduría perenne? Para aquel que no lo sepa Para mí es el conocimiento De grandes sabios Que nos han ido por delante Tienes Ryo Rovino Ramana Maharshi Tienes Omraim Kalibanov Tienes Parvati Kumar Tienes Pitágoras Tienes grandes sabios Que han ido por delante Los Vedas Que ya tienen Un gran conocimiento Y esto es Muy valioso Porque aproximarte a ello Te da mucha comprensión De la vida también Y entonces Vas viendo Bueno Con un poquito más De comprensión ¿No? Y esa comprensión Libera Esa comprensión Pues también Dices Ah, vale Quizás puedo entender Un poquito más ¿No? Que es este misterio De la vida Aunque esto Es tan grande Tan grande Es tan grande Tan inabarcable Y somos tan Desconocedores De nuestro potencial De que hay más allá Que a veces Se cae en ese error ¿No? De que como la ciencia Actualmente No lo puede explicar Según el método Que ahora mismo Es el que Digamos Está vigente Pues ya está No existe No existe Como no lo puedo explicar No existe La tierra Era plana Y se creía Que era plana Y toda la cosmovisión Y la interpretación De la vida Era a través De que la tierra Era plana Y luego se vio Que no Que no era plana Puedes comprender Que cambio De paradigma Que al fin y al cabo Es un patrón De pensamiento Tuvo que realizarse Para que realmente Nos diéramos cuenta De que Uf La tierra no es plana Es redonda Pues resulta que a lo mejor La vida es mucho más Increíble De lo que nos imaginamos ¿No? Yo no me limitaría Yo dejaría Que la vida Se manifieste Se exprese Y tengamos Si todo este Acercamiento Nos sirve Para disminuir Un poco el dolor Para disminuir Tanto sufrimiento Para que entendamos Un poco más Qué propósito Tiene nuestra vida Para mí Eso ya será Valioso ¿No? Acercarnos A intentar Responder un poquito Esas preguntas Porque Tenemos Billete de ida y vuelta Yo siempre lo digo Estamos aquí de paso Hasta el cuerpo Es prestado Porque lo vamos a tener Que dejar O sea que Estamos aquí de paso Y pienso que Que hemos de aprovechar Esta oportunidad De la vida Que es Para mí Un gran regalo Pero Me entristece Entre comillas Ver Tanto dolor Y sufrimiento Yo creo que aquí Algo nos estamos Perdiendo O algo Hemos olvidado Hablas uno de los capítulos Inma De Conoce tu instrumento ¿A qué instrumento Te refieres? ¿A la mente? No A todo A todo A lo que Denomaríamos La personalidad Fíjate que bonito Que persona Puedes decir Que viene de Personare Para sonar Eres un instrumento Y entonces Tienes que conocer Ese instrumento Para poder sacarte Realmente Las más notas Y todo ese instrumento Suene más afinado Es un símbolo Entonces Ese instrumento Es por un lado Tu cuerpo físico Que simbólicamente En este Simbolismo De un carruaje Que en el libro Del Bhagavad Gita Krishna Le enseña Al principio Ayuna Krishna le dice Conoce ese instrumento Tiene el carro Que sería El cuerpo físico Nuestro cuerpo Más de materia Y luego Claro Tenemos un mundo De emociones De sentimientos Mira Emoción Viene de emoción Viene de movimiento De automoción Simbólicamente Esos eran los carros Que mueven El carruaje Y También Hay un cochero Que va llevando El carruaje Es el Que tiene que Dirigir un poco Los caballos Porque si no Los caballos Te Te pueden llevar A donde tú no quieres Apareces donde tú no quieres O a lo mejor Te llevan por un camino Y terminas en la cuna Por tanto El cochero Tiene que dirigir Los caballos Y simbólicamente Ese cochero Es la mente Pero lo interesante De la historia Es cuando Krishna le comenta Ayuna Diciendo Hay algo más No te olvides Esto es lo que Nos hemos olvidado De ese pasajero Que está viajando En ese vehículo Por tanto La personalidad Del instrumento Sería el cuerpo físico Cuerpo emocional Cuerpo mental Por llamarlo De alguna manera Como instrumentos Que tú tienes Para experimentar En la materia En este viaje De la vida Que venimos A experimentar Y como estamos En un planeta De materia Pues necesitamos Un cuerpo de materia Y ese es el vehículo Que tenemos Para experimentar En la vida Pero Claro Desde dónde Y con qué conciencia Entonces Aquí la clave Le dice Krishna Recuerda Que hay el verdadero ser Que está experimentando A través de este vehículo De este Instrumento De esta personalidad Y ese es el verdadero ser Esa es tu conciencia O tu alma Claro Es que esto Esto que estamos explicando Inma Es muy importante Porque esto da sentido A la vida Da sentido A la existencia Creo que lo que buscamos Muchas veces Buscar un sentido Cual es nuestro destino Existe un destino Y hemos venido a esta vida Con una función Con una misión Y en ese caso Cómo interpretarlo Cómo descubrir Esa misión O ese destino Tú en tu libro Inma Hablas de El simbolismo De los números En concreto Del simbolismo Del tres Sí, sí Porque los números Guardan también Muchos secretos Y el tres Es un número Muy importante Porque tiene el simbolismo De cómo Muchas de las cosas Se manifiestan En la vida El más sencillo Que podemos tener Bueno, pues tenemos Masculino Femenino Padre Madre Y de la unión De los dos Surce un tercero Que es el hijo ¿No? Esto incluso Lo puedes llevar A tu anatomía Tengo un simbolismo Del tres En mi fisiología También Por ejemplo Tengo una parte Que es fundamental En mi instrumento Porque yo puedo vivir Sin manos Sin brazos Y sin piernas Pero no puedo vivir Sin cabeza Sin toras Y sin abdomen Hay tres partes Fundamentales Incluso hay otras partes De nuestro organismo Que también se manifiestan En tres Yo tengo la mano El antebrazo Y el brazo Tengo tres Tengo la pierna La antepierna Y el pie El tres se va manifestando Porque es una manera En que la creación Se va manifestando Y del polo positivo Y del polo negativo De una pila Surge el tercero Que es la luz Y la luz Es el símbolo De la conciencia Del darnos cuenta Entonces ese tres Es muy importante Es simbólico Y empezar a comprender Un poco Entonces Un poco más El sentido de la vida Porque estamos aquí Entonces Uno le puede dar Un mayor No sé Sentido al viaje Y lo tiene Y mucho Y lo tiene Y mucho Fíjate que bonito Cuando decimos Que nacemos Decimos dar a luz ¿Por qué se dice Dar a luz? ¿Qué simbolismo Tiene la luz? La luz es claridad Es comprensión Es conciencia Es darnos cuenta Y es lo único Que nos vamos a llevar Porque la materia No nos la llevamos La materia La tenemos que dejar La soltamos Entonces Empezar a acercarnos A todo esto A mí personalmente Me ha ayudado mucho A que mi vida Tenga mucho más sentido Y eso Me ha conducido A tener una vida Con un poquito más De paz Y aunque tenga Momentos de sufrimiento Aunque tenga Momentos de dolor Puedo entender Un poco más Y aliviármelo Quitármelo Entender más allá De las apariencias Aprender a A ver un poquito más De allá De lo simplemente Aparente Nos hemos focalizado Tanto En uno de los polos Que nos fuimos Tanto A la materia Que nos hemos olvidado Un poquito más De la esencia De lo más esencial Entonces Supongo que equilibrar esto Nos ayudará A tener más comprensión Para mí Eso es muy importante Sí Porque esa comprensión Te dio a tomar Conciencia Y si eres más consciente Sufres menos Yo creo que es el objetivo Al fin y al cabo De todos en esta vida A ver los problemas Los tendremos igualmente Circunstancias adversas Las tenemos que afrontar Pero Sufrir menos Por ellas Entender Por qué Y para qué Nos pasan las cosas Eso es importantísimo De hecho Inma En tu libro Fundamental En el caso de De Antonio Que Un paciente Que fue a tu consulta Y al que le producía Muchísimo sufrimiento Solo el hecho De pensar Que podía perder A su mujer Y eso Pero Que quizá no había Ningún hecho objetivo Para que le provocara El sufrimiento Pero él no podía Dejar De pensar No podía Hasta que Sido consciente De por qué Claro Eso es fundamental Porque Si no lo sufrimos Sufrimos Y si no Vamos un poquito Al origen de esto No lo podemos solucionar Nos cuesta más Evidentemente Que no vamos a poder Comprender Todo globalmente Pero Si acercarnos A ciertas cosas Porque hay una cosa La comprensión Libera La comprensión Nos sana Entonces Esa comprensión Como te hace Que lo veas Desde otra Manera Diferente Esa creencia Se transforma Entonces Esa transformación De esa creencia Te hace ver Las cosas Desde otro lugar Y eso te libera Y te libera De mucho sufrimiento Por ejemplo Yo también Recuerdo Una paciente Que cuando ella era pequeña Sus padres La dieron en adopción A sus abuelos Y ella durante muchos años Vivió con dolor Pensando que sus padres No la querían Porque le habían dado A los abuelos Y en cierto modo No había podido vivir Con ellos Ella tenía este sentimiento De abandono Y de dolor Cuando Fue más mayor Ya cuando tenía Casi 40 años Y empezó a Y comprendió Que en su cultura En Filipinas A veces era habitual Que para que los abuelos Tuvieran un sentido En su vida Tuvieran algo Por lo que vivir Los hijos Daban a uno De los hijos Para que ellos Los cuidaran Entonces ella comprendió Que en el fondo Había sido un acto De amor De sus padres Que le entregaran La vida Sigue igual Pero tú la vives Desde otro lugar Te libera Dices en tu libro Inma Nuestro trabajo Interior personal Debe ser un proceso De auto-observación Amorosa Y transformación Observarse Sin apasionamiento Desde fuera Un observador frío Que realmente Ve lo que está pasando Pero desde fuera No te identifiques Con tus celos O con tu rencor O con tu rabia Con tus pensamientos O sentimientos Eres mucho más De lo que piensas Eres mucho más De lo que sientes Claro Eres el ser Que está experimentando A través de eso Y ese ser Tú estás sintiendo Esos celos ¿Vale? Obsérvalos Intenta A lo mejor Descubrir Dónde se originan En qué momento Muchas de las cosas Que nos pasan Tienen sus orígenes En la infancia Nuestro núcleo familiar Mira Mis papás No son perfectos Ellos también Son seres Que están evolucionando Y aprendiendo Si te pones En el lugar Del aprendiz Entendiendo Que todos Estamos aprendiendo Y que hacemos Lo mejor que sabemos Pues ya no Culpabilizas tanto Sino que te responsabilizas Diciendo Bueno Esto lo estoy viviendo yo Probablemente tuvo Un origen Muy antiguo Quizás observarlo Y comprenderlo Me va a sanar Y va a hacer Que yo ahora En este presente Me transforme Un buen presente Sana Un mal pasado El pasado Está en mi memoria Me sigue Influyendo Claro que sí Pero si yo Lo voy comprendiendo Y lo voy sanando Entonces me voy Liberando Porque en el fondo Lo que estoy Reviviendo Memorias Que se quedaron Grabadas en mí Y a lo mejor Alguien me dijo Algo que me hirió En un momento Y a lo mejor Lo dijo en un momento De enfado En un momento Que bueno Esa persona Vete a saber También el mal momento Que estaba viviendo Y a mí me dice eso Y eso que me dice una vez Yo voy Y lo repito Cientos de veces Recordando Cientos de veces Y reviviendo eso Y lo trago Al presente Y entonces En el fondo Estoy viviendo Un presente Pero muy influenciada Por todo mi pasado Cada día sale el sol Cada amanecer Es una oportunidad Sana y libérate Llevando luz Y claridad Al pasado Intentando sanar Las heridas A veces es complicado Porque a veces La vida es muy dura A veces es muy dura Y yo entiendo Y conociendo Y viendo a tantos pacientes Durante tantos años En el ambulatorio Y en Merilay Me doy cuenta De que Hay vidas que no son fáciles Pero no estamos condenados Podemos sanarnos De esas heridas Y crear cada día Un día nuevo Y diferente Y eso es entrar En el corazón Fíjate que el corazón Está en el presente El corazón Tiene que Toda la sangre Que recibe En su bombeo Tiene que Soltarla Solo puede estar En el presente No se puede quedar mucho Porque si se quedara Una gotita Cada vez En cada latido El corazón Se dilataría Y entraría En insuficiencia cardíaca Tenemos que Soltar un poco más El pasado Aprender del pasado Pero no quedarnos Tanto con el dolor De las experiencias Si con el aprendizaje De la experiencia No con culpabilizarnos Tanto Decir Bueno Estoy aprendiendo De aquí en adelante Voy a intentar Hacerlo diferente Y entonces Avanza Progresa Libérate Recuerdas En tu libro El pasaje del interior Inma La vez que fuiste A una conferencia De la doctora Kubler-Ross En la que Bueno Él hacía La pregunta De si De todos los asistentes A la conferencia Todos los que sientan Que están haciendo Aquello que desean Que se sienten realizados Que están conectados Con su vocación Su misión de vida Se sienten bien Que levanten la mano Y muy pocos Levantaban la mano En cambio Cuando decía Los que no estáis satisfechos Que sentís Que no estáis haciendo Lo que deberíais hacer O que no estáis Llevando la vida Que deseáis Alzad la mano Entonces Más de 400 personas Alzaron la mano Es decir Siempre tenemos Ese sentimiento Esa insatisfacción eterna Que parece que nos acompaña Desde que nacemos Hasta que morimos Y eso nos provoca También mucho sufrimiento Y aquí vienen Tres preguntas importantes Que son las que Inma A mí también me hacen En el chat Muchas veces del programa Que es ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y cuándo hacer? Son las tres preguntas ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cuándo lo hago? Sí, sí A mí cuando La doctora Kubler-Ross Hizo estas preguntas Al auditorio Me quedé con un impacto Tremendo Primero hizo La que no O sea Primero fue ¿Cuántos no? Y ahí ¡Vum! Levantaron muchísimas manos Eso fue un impacto ¿No? Eso para mí Fue como reflejo Es decir Tenemos que conectar Más profundamente Con nuestro ser interno Yo recuerdo Una paciente Con 70 años Que vino a la consulta Y me dijo Doctora Ahora empiezo A ser yo Tengo 70 años Y le dije ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y dice Pero tengo 70 años Da igual Da igual Lo importante es que empieces a hacerlo Y eso no implica que uno tenga que romper con la pareja Ni cambiar de trabajo No Es algo interno Profundo De reconexión De conectar con nuestro ser más auténtico Y eso Hay que hacer todo un viaje Todo un viaje De interiorización Para realmente También intentar Responder a esas preguntas ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? Porque si no Vamos dando muchos bandazos Y yo tengo pacientes Que me dicen Bueno He llegado hasta aquí No sé ni cómo he llegado Pero el caso es que estoy aquí Digo Claro Pero eres tú El que Consciente o inconscientemente Te ha puesto hasta aquí Tenemos libertad Pero también tenemos una responsabilidad Y a veces uno dice Si tú tomas este rumbo Vas a llegar a ese camino Y hay pacientes que les digo Mira, yo tengo mucho trabajo Si tú sigues con estas actitudes Si sigues con esta dieta Con este estilo de vida Dentro de un tiempo Me vas a venir a ver con alguna enfermedad Y yo no quiero que vengas Por tanto, cambia Lo que pasa es que a veces Somos un poco como adolescentes En el sentido de que Nos Queremos solo con placer Nuestros deseos Y eso está bien Hay parte que con placer Evidentemente Pero también hay que saber Que eso tiene consecuencias Que la vida tiene Todo tiene sus consecuencias Y entonces Bueno Asomamos un poquito más Las riendas De nuestra vida De nuestra salud De muchas cosas que nos pasan Para que realmente Nos preguntamos Si esto realmente es valioso Yo les digo a los pacientes Cuando tienen dudas De hacer o no hacer Digo Pregúntate Si eso es bueno para ti Si eso es bueno para tu familia Si eso es bueno para Para tu país Para El planeta Para la humanidad Es bueno Hazlo Cúmplelo Pero también Por ejemplo Nos dice Omrael Mikhail Ivanov Dice Tenemos muchos deseos Dice Puedes intentar cumplirlos Todos Pero dice Pero yo no te lo aconsejo Hay algunos que vale más Que no los cumplas Porque van a tener Muchas consecuencias Y claro Luego la vida Pues bueno Al menos Sé consciente Y hazlo conscientemente ¿Vale? Experimenta Estamos aquí para experimentar Pero bueno Asume la responsabilidad Y eso Bueno Es ir tomando conciencia ¿No? Por tanto Bueno Poco a poco Ir aprendiendo ¿No? Ha dicho algo muy importante La doctora Inmano Vés Y es que Todos tenemos un gran poder Pero como decían en la película ¿No? Un gran poder Conlleva también Una gran responsabilidad Creo que eso lo decía El abuelo El abuelo de Spiderman Eso lo decía él En la película La primera parte de Spiderman Le decía eso Y es cierto Tenemos un gran poder Tenemos un gran potencial Enorme potencial No somos ni conscientes De lo que Somos capaces de hacer A través del pensamiento A través del sentimiento Somos energía Somos vibración Antes hablábamos de eso ¿No? De que realmente Si el observador Puede influir en su realidad Puede influir en su vida Y puede influir en su salud ¿Hasta qué punto incluso? Por aquí Inma Ya entramos quizá No sé si es un terreno Un tanto espinoso ¿No? Pero sí que es cierto Que hay también Un inconsciente colectivo O como Digamos Un pensamiento Un sentimiento De colmena ¿No? Lo que a veces También algunos pueden llamar El gregor Porque decir que muchas personas Creen y sienten De la misma manera Una realidad colectiva ¿No? Claro Todos y nuestros pensamientos En global Paz Y de la coherencia Y de la coherencia planetaria O que la palabra No es importante Y eso es Eso es una energía Una vibración Que también tiene Una repercusión Y influye en todos Y ese momento Del inconsciente colectivo Que como humanidad global Vivimos Nos influye enormemente Igual como el inconsciente En cierto modo De la sociedad Donde yo vivo Probablemente Si yo viviera En un país de África Pues probablemente Ahora Tenía una visión Diferente de las cosas Fíjate como nos influye El lugar donde vivimos Donde nacemos El inconsciente Incluso de mi familia Todo eso nos marca profundamente Esto Darnos cuenta Es muy importante Porque si nosotros Lo transformamos Y somos Generadores De mayor armonía De mayor paz Podremos generar Un planeta diferente Doctora Inma Muchas gracias Por estar esta noche En Galaxia Por traernos este libro A vosotros A ti La verdad es que da muchas pistas Y da claves precisamente Para armonizar Nuestros cuerpos El físico El emocional El mental Y contactar Con nuestro auténtico ser El pasajero interior Un libro que ya tenéis En todas las librerías Porque Hay que decirlo Que la ciencia actual No puede explicar Según qué cosas No quiere decir Que no exista Ahí está por ejemplo La física cuántica El problema es que algunos Aún siguen viviendo Siguen viviendo En el materialismo científico Y eso Sinceramente Hombre Vamos a decir que está pasado de moda Tampoco vamos a decir eso No vamos a decir tan frívolos Pero Hay que ampliar Hay que ampliar Ampliemos los horizontes No nos quedemos En lo que era válido En el siglo XIX O hasta mediados del siglo XX Vayamos un poquito más Y por eso es importante Que profesionales Como la doctora Irma Noves Pues publiquen Libros como este El pasajero interior Inma Muchas gracias Por estar en Galaxia Gracias a ti Gracias a ti Por todo lo que hacéis Un abrazo